El Ayuntamiento de Madrid aprobó tan solo hace unas semanas un plan que quiere garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Entre todas las medidas que pretenden borrar los vestigios del franquismo del espacio público, la más polémica ha sido la de cambiar el nombre de 30 calles y plazas vinculadas al régimen fascista, una iniciativa que parece no ha sido del agrado de algunos ciudadanos. Si ya las calles están con dicho nombre, pues que sigan con ellas. Claro está, habrá otros que digan que no, que deberían quitarlos porque es un emblema al franquismo, pero bueno, mi opinión es que deberían quedarse y punto, tal cual. Pues me parece una estupidez teniendo en cuenta que hay otras prioridades ahora mismo en Madrid, como por ejemplo las becas de colegios, becas para los comedores, porque hay mucha necesidad. Hombre, si estuviéramos sobrante de dinero me daría igual, pero no sobra. Ahora mismo en Madrid no sobra dinero para esas tonterías. Avenida del Comandante Franco o Calle de los Caídos de la División Azul son algunos de los nombres que la capital española aún sigue honrando, aunque para algunos madrileños el nombre de sus calles no tiene importancia. Una tontería, o sea, me parece que hay cosas muchísimo más importantes que hacer, es un dinero mal gastado, la memoria histórica la tenemos ahí, no se puede cambiar. También hay memoria histórica desde hace 500 años con la Inquisición y aquí no pasó nada, y aquí nadie dice nada, o sea, creo que esto es una tontería. Bueno, pues opino que deberían de dejarlas con los nombres que tienen, porque aquí es que no hacemos otra cosa que cambiar las calles. Entonces no es una cuestión de ideología, que yo tengo ya un montón de años y he visto que han cambiado las calles 200 veces, a lo mejor tenían que dejarlas en paz a las pobres calles, porque con la que está cayendo aquí, que estén pensando en esas chorradas, me parece vergonzoso, pero que ya le vuelvo a decir que no es una cuestión de ideología, me da igual que sea una calle que se llamara así de los de derechas que una de los izquierdistas, que me da igual, que es que creo que hay cosas mucho más importantes. El cambio de cada placa nominativa es de 54 euros y las 30 calles deberán ser renombradas durante los próximos seis meses. ¡Gracias!